El Real Liceo Casino de Alicante acogió este miércoles el concierto de serenatas, valses y danzas, un brindis musical por el amor y la amistad, de la Orquesta de Cámara Virtuos Mediterránei, dirigida por Gerardo Estrada Martínez. El concierto es sobre un brindis sobre la amistad y el amor, y queremos que el casino mantenga esa misma filosofía, esa misma sensibilidad que tuvo la transición de tender la mano de la amistad, de aquí, eso es lo que queremos, que el amor y la amistad sean fundamentales, sean valores fundamentales hoy aquí. Durante la sesión musical, el historiador Joaquín Santo explicó a los asistentes algunas de las particularidades de la historia del Real Liceo Casino de Alicante y de sus instalaciones, como el Salón Imperio, que recuerda los momentos de esplendor de España y nos sitúa en la crisis del 98, donde surgió una fructífera generación de poetas, escritores e intelectuales españoles. En España, en la crisis del 98, se perdió lo que quedaba del antiguo imperio colonial español, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y entonces hubo como un resurgir, salió la generación del 98, que en Azorín, un paisano nuestro, tiene una gran relevancia, y lo que se pensó es en rememorar o tener nostalgia de aquella época en la que España fue un imperio muy importante, el imperio en el que no se ponía el sol, y un lugar de lujo, pues tenía que llamarse Salón Imperio, recordando aquellos tiempos pasados, en una época en la que España pasaba por una crisis muy profunda. El Real Liceo Casino retoma con estas actividades el ritmo cultural emprendido antes de la pandemia, con el objetivo de acercar este espacio cultural a la sociedad alicantina a través de la música, la historia, la cultura y la gastronomía de la provincia. Empezamos con mucha ilusión esta segunda etapa porque además hemos conseguido, creemos, una restauración importante con una experiencia grande y al mismo tiempo, pues hemos encontrado una acogida enorme en las mujeres porque han venido y tenemos por primera vez una vicepresidenta mujer en el casino porque se ha creado un club, el Club de Bris, que son cerca de 40 o 50 personas que juegan, pero que, bueno, yo creo que el 99% son mujeres. El Real Liceo Casino mantiene su sede histórica en la explanada de Alicante y se ha ganado un lugar destacado entre la sociedad alicantina como un referente en la cultura y la historia de la ciudad.